Hola que tal amigos un saludo bien especial para todos ustedes bienvenidos al canal OZ Producciones que gusto saludarles muchas gracias por estar con nosotros aquí en OZ Producciones con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo no olvide suscribirse a nuestro canal y darle la alerta de la campanita para novedades en el mismo hoy con un invitado de lujo un invitado gigante les hablo de Osvaldo Ospino integrante del grupo Nietzsche desde mediados de los años 80 como trompetista y también es director de la orquesta Proyecto Takiri nuevo trabajo musical nuevas canciones y le queremos destacar aquí en nuestro canal bienvenidos muchas gracias por estar con nosotros mi estimado Osvaldo Ospino un cordialísimo saludo para usted y bienvenido a OZ Producciones bueno gracias Otoniel y a OZ Producciones por la invitación y bueno aquí estamos para compartir un rato hermano para recordar experiencias y momentos que hemos vivido a lo largo de estos 56 años de vida y 46 de carrera artística entonces nada aquí estamos vamos a gozar gracias Osvaldo muchas gracias siempre todos son bienvenidos aquí a nuestro canal bueno Osvaldo donde nace usted y como se inicia en la música bueno yo soy nacido en la ciudad de Cali en el año de 1963 sí claro claro de familia de músicos eso es una cosa que ya corre por la venerencia viene en el ADN ya el ADN claro de la familia Ospino los hermanos Ospino tenían una orquesta aquí en Cali así se llama y volvió obviamente pues ya están retirados porque ya están jubilados pensionados uno ya pues se han ido de este mundo y quedan dos tres ya pero pues ya están ya descansando en su casa y toda esa vaina de lo que es música ya pensionados disfrutando de eso y si si es de familia músico totalmente con esto es de herencia es de herencia estamos con Osvaldo Ospino integrante del grupo Nietzsche y director de proyecto Takiri encuéntralo en internet proyecto Takiri gran música espectaculares canciones muy buenos arreglos le deseamos muchos éxitos a Osvaldo Ospino bueno Osvaldo cuál fue el primer instrumento que usted ejecutó y cuál fue el que siempre le llamó la atención fíjate que eso eso al comienzo está muy está muy está muy peladito con mi hermano William está muy 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 pelado y me gustaba mucho la jugaba mucho con las con las ollas de la las ollas de la cocina y los tarros dan tan tan los tarros y y y y después con el palo y la escoba hacíamos como si fuera el trombón con la escoba hacíamos como si fuera el trombón trombón entonces supuestamente yo iba a empezar como trombonista con los tíos míos con la familia mía no él tiene el labio es de trombonista y todas esas cosas entonces empecé como que estudiando el trombón pero vino un tío mío que es Miguelito Ospino era mi Miguelito Ospino que fue trompetista de Lucho Bermúdez obviamente pues eso es una de las grandes glorias que ha dado Colombia músico Miguelito Ospino entonces fue que grabó la pollera colorada y todos esos temas con Lucho Bermúdez entonces él él estaba viajando y vino a la casa y no que Osvaldo que quiere dar clase entonces él vio vio como que la benba y dijo no 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 déjenmelo a mí que él es trompetista tiene pura embocadura y labio de trompetista déjenmelo a mí que yo lo que yo lo pongo en eso entonces así fue como empecé las clases con él y él fue el que me inició prácticamente con la trompeta y de ahí siempre he sido trompetista me ha gustado mucho la percusión me gusta mucho la percusión y de hecho toco pero no profesional sino cojo cacharreo con las congas de mi hermano el timbal, el bongo y toda esa vaina y ahoritica pues estoy como que me gusta también el bajo el bajo me gusta, me gusta, me gusta mucho el bajo entonces estoy tocando bajo por ahí pero no una vaina profesional como para de pasatiempo ahí como para yo gozármelo en casa y todas esas cosas pero eso han sido como que los instrumentos míos me gusta bueno igual como músico le gusta a uno cantar y hacer muchas cosas pero pues no todo lo puede hacer porque no eres virtuoso en esos instrumentos o no sientes en fin como que dedicado a eso pero lo mío es trompeta y es el profesional y siempre he tocado trompeta y me conocen como trompetista antes del grupo Nietzsche usted estuvo en alguna otra agrupación cuéntanos un poco de esto por favor sí claro 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 los inicios míos fueron con la orquesta de mis tíos precisamente los hermanos Pino ahí cuando yo arranqué arranqué como músico te estoy hablando de la edad de 10 años ya estaba tocando con ellos ahí hacía mi primer bailecito igual pues no era una vaina profesional pero hacía me tocaba mi uno o dos temitas y todas esas cosas claro fue con los tíos míos después ya empecé a darme a conocer me fui conociendo y ustedes me llamaban para hacer otras cositas por ahí también estuve tocando en la orquesta de Juan Pachanga Charanga cuando Juanchito aquí cuando Juan Pachanga Club ahí en Juanchito que los pichillos hermanos en esa orquesta para acompañar precisamente a artistas internacionales fíjate que te estoy hablando más o menos en el 81 80 no sé empezamos a trabajar y cuando eso venía Héctor Laó mucho venía a Cali Pierre Conde Rodríguez cuando la Rielanda que él empezó a tener esa orquesta yo fui de los que estaba en ese grupo de músicos que acompañamos a esas grandes estrellas de la música salsa como puedes ver y de ahí ya fue cuando pasé a Grupo Uniche Bueno Osvaldo, ¿cómo se conoce con el maestro Jairo Varela? que el próximo 8 de agosto estará en un aniversario más de su fallecimiento ¿cómo fue el encuentro con él y cómo es la propuesta para que usted perteneciera a una de las orquestas más afamadas de Colombia a nivel mundial, el Grupo Uniche? Otro, precisamente ahí trabajando en Juan Pachanga fue que conocí a Jairo Varela porque fíjate en ese grupo estaba Fabio Espinosa que era para huir y las dos trompetas estaba Alejandro Longa, Alfredo Longa, Los Pichirilos entonces Jairo fue a Juan Pachanga que llegó a Cali y tal y resulta que ahí nos dimos cuenta que él quería volver otra vez a reiniciar con Grupo Uniche pero quería hacerlo en Cali ya, en Cali entonces se radicó en Cali y fue allá a buscar a Fabio fue a buscar a Alfredo que habían sido ya integrantes de Uniche estaban con Uniche, entonces él le preguntó a Fabio a Fabio Espinosa, oye necesito un trompeta para que te ayude ahí con el grupo entonces a Fabio le dijo, aquí lo tengo, aquí está, se llama Valdopino está, 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 un pelado bacano, toca muy bien, en fin, cha, cha, cha y ahí fue donde yo conocí a Jairo y nos conocimos y Jairo me tocaba ahí como a Pachanga, él iba y tocaba la conga porque a Jairo le tocaba mucho, le gustaba mucho tocar la conga y él era, ese era el chicle de él, la conga entonces tocaba con nosotros ahí y ahí fue donde nos conocimos y me hizo la propuesta de que él quería Eliche y toda esa vaina y que quería, entonces yo, claro que sí, vamos para adelante y ahí fue yo donde conocí a Jairo y ahí se hicieron dos, tres ensayos inclusive de grupo Nietzsche porque esa era la discoteca más popular en Colombia y en Cali y digamos que en Colombia en el momento, Juan Pachanga eso era una vaina de estrato 10 hermano es una cosa loca, loca, loca ahí fue donde conocimos a Jairo ¿Cuántos álbumes alcanzó a grabar con el grupo Nietzsche? ¿Usted es uno de los más antiguos de la agrupación también? ¿Cuál es el número de los más antiguos de la agrupación? ¿Cuál es el número de los más antiguos de la agrupación? CC por Antarctica Films Argentina